Saludos a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a la serie Autorretrato, conversaciones con artistas que participan en la exhibición El Sujeto de Velado, autoimagen y fotografía contemporánea en Puerto Rico que se presenta en el Museo de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Soy Mariel Quiñones, curadora del museo y me acompaña hoy Anabel Vázquez, artista que participa en la muestra. ¿Cómo estás Anabel? Estoy bien, gracias Mariel, gracias por esta invitación. Qué bueno Anabel, pues como siempre voy a empezar presentando una biografía de Anabel y mientras les presento una serie de imágenes. Anabel Vázquez Rodríguez nació en Guayama, Puerto Rico en el 1977. Es artista interdisciplinaria, curadora y gestora de iniciativas artísticas y culturales. Su trabajo como artista y curadora navega entre las ciudades de Boston, Providence y San Juan. Realizó estudios en fotografía con la artista Frida Medín en la Liga de Arte de San Juan de 1993 a 1995. Posteriormente, entre el 1995 al 1998, continuó estudios de fotografía, escultura, pintura y punk rock en el Programa de Bellas Artes del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Vázquez Rodríguez se autoexilió en 1998 en la ciudad de Boston. Allí ingresó en el Massachusetts College of Art and Design, donde en el 2002 completó un bachillerato en Bellas Artes con especialidad en fotografía y donde además expandió su práctica al cine y la instalación. Ha expuesto su trabajo artístico y dictado conferencias a nivel nacional e internacional, además de haber participado en diversas residencias artísticas. Entre estas, las primeras residencias internacionales de trabajo para artistas en la Escuela Superior de Bellas Artes F. Alcorta en Córdoba, Argentina en el 2008 y en la Residencia de Artistas de Área Lugar de Proyectos en Caguas, Puerto Rico en el 2014, donde presentó Autogaláctica en el Tercer Planeta, jurada por Norma Vila. Ha sido artista visitante en Mosseret College of Art en Beverly, Massachusetts, en el Massachusetts College of Art and Design en Boston y la Universidad de California, Berkeley. Su más reciente exhibición individual, Trópico Amargo, se presentó en el 2019 en el William Morris Hunt Memorial Library, Museum of Fine Arts, Boston Library and Archives. Actualmente su obra forma parte de la exhibición Juntes, colección Hernández Castrodat, muestra curada por Diane Brass Feliciano en el Museo de Arte y Diseño de Miramar. Vázquez Rodríguez alterna su carrera como artista con una fructífera carrera como curadora de exhibiciones. Entre el 2010 al 2014 fue curadora en la Galería en Villa Victoria Center for the Arts, un proyecto de la organización IVA, Inquilinos Boricuas en Acción de Boston, además de curadora invitada en varias galerías independientes. Y entre el 2017 al 2020 fue curadora de Laika Gallery Boston. Entre sus proyectos curatoriales más reconocidos destacan la exhibición Carry On Puerto Rico inspected, co-curada con Beto Torrens de Galería Gemayá y presentada entre el 2011 y el 2013 en Boston, Nueva York, Chicago y Georgia. Además de la muestra Concrete Illusions, Public and Private Spaces in Puerto Rico, co-curada con Norma Vila a partir de la colección Hernández Castrodac y presentada en Boston y la ciudad de Nueva York en el 2012. Otro de sus proyectos destacados es Discordia Film, un colectivo curatorial que integra junto a Ivana Bergués y Liz Monsell con el fin de promover el intercambio y promoción de videoarte experimental hecho en las Américas. Desde el 2009, Discordia Film ha presentado las obras de más de 50 artistas y muestras de video e instalaciones en varias ciudades de Argentina, Chile, San Juan y la costa este de los Estados Unidos. Actualmente es profesora del Departamento de Fotografía de Rhode Island School of Design y coordinadora del Interlace Grant Fund. En cuanto a su producción artística, su trabajo incorpora la fotografía, pintura, collage, video, papel picado, instalación y performance. Vázquez Rodríguez explora lo galáctico, el discurso feminista, el sistema colonial, la resistencia y la nostalgia, asuntos derivados de su experiencia como mujer y como antillana viviendo en Nueva Inglaterra. Ella se acerca de manera muy personal a ideas sobre la vida, la muerte, el ser mujer y ser puertorriqueña en el exilio. En su exploración, ella es el sujeto de reflexión, un sujeto que refleja las dualidades de un ser que experimenta el duelo o la extrañeza de transitar entre dos lugares que se conciben como el hogar. Su obra fue incluida recientemente en la serie Focus on Self-Portraiture, publicada en Lenscratch, plataforma digital dedicada a promover el arte fotográfico. Pueden conocer más de Anabel en su página web anabelvasquez.com y en LinkedIn Anabel Vásquez. Por aquí estamos, Anabel. Un gusto, ¿verdad? Repasar tu trayectoria tan importante con tantos proyectos, con tanta actividad, tanto en tu carrera como artista como en tu carrera como curadora. Anabel, me gustaría comenzar esta conversación con un poquito de tu trayectoria, de tus comienzos en la fotografía. Me gustaría, ¿verdad? Repasar que a los 15 años, me habías comentado, iniciaste en el estudio de fotografía en la Escuela Superior y que luego a los 16 años entraste a la Liga de Arte donde estudiaste fotografía con Frida Medín, ¿verdad? Que es una de las precursoras de la fotografía contemporánea en Puerto Rico. Y que Frida, ¿verdad? Fue una de las que fomentó el uso de la fotografía desde un proceso introspectivo y desde un comentario tanto político como social. También tus primeros años universitarios fueron en la Universidad de Puerto Rico y luego te mueves al Massachusetts College of Art and Design en Boston. Y me gustaría que hablaras cómo nació ese interés tuyo por la fotografía, cómo fue esa experiencia de estudiar con Frida Medín en tu juventud en la Liga de Arte, cómo esa experiencia fue influyente en tu desarrollo, en tus intereses como artistas, y que nos comentes también de tu experiencia universitaria y cómo te ayudó a enfocar tu trabajo como artista. Muchísimas gracias, Mariel. A la verdad, un honor estar aquí contigo y gracias por esa pregunta. Estudiando en la Escuela Superior en San Juan, estaba en la base militar Bucana, en la Escuela Superior, y ahí realmente le debo agradecer a Miriam Ramos, que fue mi maestra de arte, mi mentora, mi protectora, y ella fue la que entonces me recomienda que estudie en la Liga de Arte del Viejo San Juan. Y una suerte increíble que esa clase de fotografía era con Frida Medín. Y fue algo que no tan solo cambió como yo miraba el mundo, pero también como me miraba yo misma dentro de ese contexto de la fotografía. Fue instrumental en la influencia de no tan solo el autorretrato, pero también la investigación de lo interior y cómo se conecta a lo que está pasando en la sociedad. A los que se acuerdan de sus presentaciones en Casa Boy, de su trabajo, de su obra, ya yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, donde también tuve increíble suerte de estudiar con Alejandro Quinteros, con Roberto Arrete, con Rafael Rivera Rosa, Pablo Rubio. Ya pues seguía conectada con la carrera de Frida, iba a todo lo que ella hacía. Y me acuerdo que ella hablaba sobre perfeccionar los negativos con el colmillo. Y no tan solo eso, la dualidad de utilizar la fotografía también como proceso o como un tipo de terapia también, que lo vimos en su trabajo de autorretratos. Cuando ella misma se autoexilia dentro de Puerto Rico, en una casa sola, en el campo. Y espero que pronto pues haya una retrospectiva de Frida algún día. Y entonces en la universidad, una vez estoy en la Universidad de Puerto Rico, estaba en el departamento de pintura. En ese momento no había departamento de fotografía, pero sí estudié fotografía con Alejandro Quinteros, que fue súper influyente. Y luego pienso que todo lo que estaba aprendiendo a través de la pintura, la escultura, realmente pues estaba todo, fueron distintas partes que estaban llevándome a lo que luego sería pues la práctica más interdisciplinaria. Y una vez llego a Estados Unidos, pues también una suerte increíble de terminar en Mass College of Art, Mass Art y estudiar con fotógrafos y profesores como Laura McPhee, Barbara Bosworth, el increíble Abelardo Morel, y Andrew Holscher, que realmente fue una de las profesoras que hizo mucho estudio independiente, donde salieron pues algunas de las obras que vamos a ver, donde salió esta obra, que está detrás. Y luego pues siguiendo ese tipo de práctica, ¿no? Y ahí pues entonces también conocí el cine, estudié con Sal Levine y con otros grandes profesores de cine, instalación y video, que me dieron esa oportunidad de explorar otros espacios psicológicos, que igual que la fotografía, que pienso que la fotografía como medio pues provee ese espacio psicológico que otros medios no lo tienen, pero entonces la instalación y el cine le añadieron otra dimensión a esa perspectiva. Una de las primeras piezas que vimos en la presentación es sobre una serie que titula Desgranadas. Y en esa serie, ¿verdad? También la relaciono con otra que trabajaste que se titula Diosas. Y veo, ¿verdad? En tu obra un acercamiento a la visión de la mujer y lo femenino desde una manera muy crítica, ¿verdad? Que reflexiona tanto en el cuerpo de la mujer como en la valorización y una nueva mirada hacia la construcción de lo femenino en la historia. Y tú desde la fotografía te acercas a eso. Y recuerdo un comentario particularmente sobre la serie Diosas que me había hecho la curadora Margarita Fernández Zavala. Ella me había dicho que en el arte puertorriqueño no eran comunes los temas de la mitología. Y tú lo trabajas en esa serie. Igual, la obra que tienes detrás, ¿verdad? Que no la vemos, la vimos en la presentación. La vamos a volver a ver aquí cuando estamos hablando. Me recuerda el trabajo de artistas durante la segunda oleada del feminismo en los 60, como el trabajo de Karolich Niemann. La serie Transformative Actions for Camera de 1963. Y me gustaría que me comentaras cómo estas series de trabajo, Granadas y Diosas, ¿verdad? ¿Cómo te acercaste a esos temas y cómo decidiste trabajar con ellos? Gracias. Y gracias por esa conexión, ¿verdad? Con Karolich Niemann. Definitivamente fue una influencia y estaba aprendiendo sobre su obra mientras estaba creando de Granadas y la serie de Diosas. parte de, ¿verdad? De no tan solo lo, mientras, bueno, más los 70 de esta ola de feminismo salió esa de Personal is Political, lo personal es político. Y eso es algo que siempre, pues, se ha quedado conmigo. Y me encantó esta idea de poder explorar mi biología, pero también surgió de poder entender de yo como mujer, mi menstruación era inusual, que ahora, pues, entiendo es desmenarea y menarea. Esas condiciones específicas de mi experiencia como mujer y bregar con lo físico. Pero luego, al investigar y ver obras como Karolich Niemann y ver otras feministas de esa época que sí estaban explorando lo mitológico y también lo histórico, ¿verdad? Viendo comunidades materialcales. Me interesó mucho la obra de la arqueóloga Marija Gumbitas. Pienso que su libro fue esencial en mucha de toda la investigación que estaba haciendo. Y viendo también algo tan sencillo como una granada, que para mí como puertorriqueña en ese momento, o sea, en Puerto Rico yo no veía una granada. Quizás ahora, pues, hay un poco más acceso a otros productos, pero la granada yo la vine a ver por primera vez en mi vida en Boston. Y luego, pues, viendo la simbología y también me interesaba también el punto de partida de la religión, ¿verdad? Haber sido criada en un ámbito católico. La manzana, la granada, Eva. O sea, habían todas estas intersecciones de no tan solo mitología y historia donde quizás en algún momento pues el patriarcado no existía y cómo llegó el patriarcado. O sea, estaba como que investigando físicamente lo que me estaba pasando, la historia, la influencia de las distintas versiones feministas de los personales políticos, pero también pensando en un punto de partida histórico de cómo cómo estas civilizaciones matriarcales, inclusive toda la investigación de esta arqueóloga María Gumbitas, básicamente fue oprimida completa y no, 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 no fue, no es incluida, como estamos viendo mucha de la historia donde hay mujeres artistas. Yo vine a aprender de Carly Sheeman porque cogí una lectiva y me acuerdo de la profesora Mara Cunningham, el primer día de la clase ella pregunta, ella dice, esta clase no debería existir. ¿Verdad? Y era historia de arte contemporáneo de mujeres. ¿Y por qué? Porque esta clase debería ser parte ya de historia del arte. No debería ser una lectiva. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que en las clases de historia un cuadrito acá abajo, ah, sí, estaba Frida Kahlo, estaba Georgia A'Keefe, pero hay un, hay una historia completa que no es incluida. Eso me interesaba también. Me interesaba dentro del contexto de lo que estaba aprendiendo, pero también de cómo yo misma hacer mi propia investigación de estas culturas matriarcales, de estas otras religiones, y ver cómo eso, a través de mi experiencia física se podría manifestar. Claro. Enséñanos que tienes por ahí el cuaderno de trabajo de la serie de Granada que me parece fabuloso, porque es una obra también en sí misma, una obra artística. Pues, como trabajo en investigación, pues hacía siempre como unos libros de bosquejo, y este, este es un cuaderno donde cubrí con una fotografía como un acercamiento de la piel, como pueden ver ahí, y entonces pues hacía bosquejos y investigando los distintos materiales, momentos de de cómo se podría, a ver si hago así. y investigando cómo, ¿verdad? Aquí vemos una imagen de un misil. Estamos pensando también que esto fue en el 2001. Aquí vemos una de las, ¿verdad? Las Polaroids 20x24, yo incluía estas, son unas mini Polaroids que le decían Eye Zone, y me interesaba también la idea de formal de... La serie de Granada a mí me llama la atención porque cuando la vi, Anabel, inmediatamente conecté con algo orgánico que tenía que ver con el interior del cuerpo femenino. De hecho, se me hizo difícil y te pregunté qué eran esos visuales porque veía como si fueran este, carnes, como si fueran tejidos, y ahí fue que me hablaste de la Granada, que me pareció súper interesante, ¿verdad? Que fuera un fruto y que relacionas... Y dentro de la imagen, pues, está la Granada, pero también le puse cabello, también pétalos de rosa, y la Granada también, pues, estaba documentada en distintas etapas de descomposición. Eso le daba, ¿verdad? Y también sí había sangre. Yo, pues, me metía full. Yo guardaba sangre y la incluía en las fotos con la Granada y comparaba visualmente, porque realmente el color y el brillo y la idea de sangre como vida y también como basura, si es algo que el cuerpo está descartando. Esas dualidades me interesaba. Y lo otro muy importante para mí de este trabajo es el formato y la forma en que está hecha. Me hablabas de las Polaroids 20x24. ¿Qué nos puedes comentar de ese proceso? Este, fue un proceso increíble y también una de las maravillas, pues, que Massachusetts College of Art en ese momento tenía una de las pocas cámaras de gran formato, 20x24 pulgadas y era una lectiva, hice todo lo posible, era muy costoso, pero hice todo lo posible con préstamo y pude participar y hice, originalmente iban a hacer cinco imágenes y terminé haciendo 15 y fue algo, es una Polaroid de las que se se abren, ¿no? Que uno las pasa por el, por las ruedas de los, y entonces abre la imagen y no te puedo, no no sé cómo poner en palabras la emoción de uno abrir una, una fotografía gran formato, 20x24 e inmediatamente tener una impresión de ese tamaño. me dijiste que tenían que trabajar tres personas en el, para poder, sí, dos personas moviendo, moviendo este, los bellows y otra persona, exacto, yo estaba preparada en una silla viendo el enfoque, ok, para ahí, para ahí, porque este, si no, pesa, pesa una tonelada, está en ruedas la cámara, o sea, fue una experiencia increíble y me alegro muchísimo de haber tomado ese riesgo, este, porque ya, pues, ya es algo que pues no, no se consigue, no se consigue. algún día quisiera ver esas obras en persona, sinceramente. No, nunca, nunca se han exhibido, nunca se han exhibido. Pues, hay que, hay que, me encantaría que se presentaran y que las viéramos. Anabel, también en tu obra, ¿verdad? Manifiestas estados mentales y emocionales, ¿verdad? Particularmente aquellos asociados a la soledad, la nostalgia, la pérdida, el desvanecimiento del ser, estar presente, a su vez sentirse ausente, el paisaje también ha jugado un papel muy importante en ese trabajo. Y, un reiterado, ¿verdad? Uso de la fotografía también que vemos en blanco y negro, que vemos en rostros sombríos, en ocasiones ocultos. También vemos cuerpos oscuros o en sombra, reflejos, juxtaposiciones de paisajes, ¿verdad? Enfatizan estos estados emocionales que presentas en tus trabajos. Esto lo vimos, por ejemplo, en las exposiciones Retropical y Autogaláctica en el tercer espacio, en el que presentaste aquí en Caguas. Lo vemos también en la pieza No Estoy Boston, que está en la exhibición El sujeto de Vedado. Hablanos de la conceptualización de estas obras, ¿verdad? Y de estos proyectos de exhibición, porque tienen diferentes capas de significados, y incluyeron también videos, objetos y performance. Esa obra parte de, de hecho, que ahora se llama Retropical la obra, donde estaba viendo imágenes de cuando mis padres y yo y mi hermano vivíamos fuera. él era sargento militar, estábamos viviendo en Alemania y me fijo que tenían un paisaje tropical como trasfondo y hay algunas imágenes donde mi padre me tomó una foto con ese paisaje tropical y me interesaba tanto esa idea de que allá ellos están en Alemania en el frío con este paisaje tropical como como un poquito de Puerto Rico, ¿verdad? Y lo más seguro el paisaje tropical nada que ver con Puerto Rico, pero la idea, ¿verdad? de la representación de de las palmas, de la playa, me empecé a interesar en cómo podría utilizar esa metáfora dentro de mi práctica utilizando distintos trasfondos, luego eso ya se convierte en proyecciones, luego ya esas palmas salen y se convierten en palmas de papel, eso es como un punto de partida de buscar esa dualidad a través de de no tan solo los trasfondos que uno utiliza, pero el la interacción, ¿verdad? que ahí entonces porque como autorretrato es un tipo de performance para la cámara, ya pues entonces salirse de la del performance para la cámara para performance como tal y entonces interesando también el cine que me interesaba esta idea del sueño o ese ese momento que uno está cuando uno viaja que de momento te levantas esa primera noche y todavía piensas que estás en el otro sitio como que esos momentos que uno no está seguro de dónde y cómo llegaste ahí eso me interesaba pues todo todos esos elementos para poder llevar esa idea también de cuerpo colonizado y esa experiencia ¿verdad? porque eso le añade otra otra dimensión en términos de como diáspora poder digerir ¿verdad? no tan solo son dos lugares pero estás en el imperio y eres de la colonia también ese tipo de negociación y la experiencia como uno puede hacer eso palpable a través de la imagen y utilizando el paisaje y utilizando todos estos medios Exacto Bueno Anabel ya estamos por terminar les recuerdo a los amigos y amigas que Anabel está presentando tres piezas en la exposición El sujeto de velado No estoy Boston la otra es Nido y Cuerpo en Vela vamos a ver que son piezas ¿verdad? trabajadas en blanco y negro me gustaría que me comentaras un poquito sobre ¿verdad? esa reiterada trabajo que tienes en la fotografía en blanco y negro la fotografía en blanco y negro para mí fue pues como quien dice mi primer amor y siempre pues he estado navegando entre el color y el blanco y negro pero específicamente el gran formato y pues toda esa obra excepto Nido que Nido fue hecha con un iPhone me interesaba también esta idea ¿verdad? completamente diferente tirada con un iPhone pero impresa como gelatina de plata montada en metal como low tech with the high end pero el resto de las obras pues todas son en en gran formato en 4x5 y en ese momento ¿verdad? porque toda además de Nido que es del 2016 esas otras dos obras son de esta serie del principio del 2000 que agradezco tanto Mariel que de verdad estés exhibiendo esta obra porque me estás dando la oportunidad de yo de redescubrir esta obra y redescubrir obras que no había visto en ese momento la 4x5 pues además de las Polaroids 20x24 me obsesioné con las Polaroids 4x5 bueno y de todos los tamaños como pueden ver las chiquititas también pero existía esta película tipo 55 donde uno podía tener un negativo y un positivo eso tenías a ver si tengo aquí por ejemplo te daba un negativo y un positivo y eso me daba la facilidad de inmediatamente tener resultado se trabajaba mientras iba viendo las positivas y luego podía ampliarlas a este tamaño ya que pues cositas técnicas pues era hace 50 y le daba básicamente no tenía grano eso era increíble trabajar con eso y después desde entonces la sensibilidad del blanco y negro que tiene al no darle un tiempo específico como el blanco y negro inmediatamente también le da esa visual ese visual de ¿cuándo fue eso? ¿verdad? que hace que una atemporalidad quizás sí como no no te hace cuestionar de cuándo era o inmediatamente piensas que no es de ahora que fue de ayer Anabel gracias por hablarnos de tu trabajo es muchísimo lo que pudiésemos estar conversando a los amigos y amigas está disponible la exhibición El Sujeto de Velado en el Museo de Arte de la UPR Calle de lunes a jueves en horario de 8 a 3 de la tarde pueden hacer cita llamando al 738-2161 la extensión 2209 para visitar la exposición y con mucho gusto me encantaría recibirles Anabel también me comparte que tiene una serie de enlaces que los vamos a estar publicando debajo del video donde ustedes pueden ver otros de sus trabajos en formatos de video ¿verdad? y de performance que no pudimos ver en la presentación Powerpoint así que gracias Anabel una vez más y encantada Muchísimas gracias Mariel y muchísimas gracias a todo el mundo en el museo de verla su apoyo ha sido increíble y gracias por participar en esta serie Gracias Anabel Bueno amigos y amigas hasta luego nos vemos en la próxima adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!